Nos sentamos y miramos todos acá con los jardines de... ¡Mira, no! ¡Está bonito de los animales! ¡Mira! ¡Mira a todos los chicos! ¡Quiero venir con vos! Para ayudar, para atender, para armar, para atender. ¡Otro juego también con el animalito! ¿Estás contentos con los regalitos? ¡Sí! A ver, un fuerte aplauso, 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 a ver, le cantamos de nuevo, a ver. Le damos la mucha gracia, le damos la mucha gracia, le damos la mucha gracia, de todo corazón.